En Política Internacional tenemos información relevante. El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este miércoles el adelanto de las elecciones generales en el Reino Unido para el próximo 4 de julio, medio año antes de la fecha prevista. La inesperada noticia toma lugar mientras las encuestas demuestran que los conservadores se encuentran a gran distancia por detrás de la oposición laborista. Sunak explicó a los medios que había informado previamente al rey Carlos III de su intención de llamar a las urnas el 4 de julio, aunque podía hacerlo en cualquier momento antes del 28 de enero, el fin de la legislatura. Ahora es el momento de que Reino Unido elija su futuro, indicó la autoridad, que aprovechó para repasar algunos de los logros recientes y ha destacado, entre otros, la mejora de los datos económicos. Este mismo miércoles se ha conocido que la inflación bajó en abril al 2.3%, su nivel más bajo en casi tres años.